Esta noticia llega de ultimísimo momento amigos, James Middleton, hermano de Kate Middleton ha irrumpido en un programa de televisión inglesa en defensa de su hermana momento bastante, bastante tajante del que te voy a hablar a continuación Te comento entonces que, para contextualizar en este instante brutal nos vamos a la página web hellomagazine.com de la revista Hola, por supuesto por su versión inglesa Aquí nos cuentan que James Middleton, hermano de Kate Middleton habría compartido una tierna actualización familiar en redes sociales mostrando a su perra Mabel después de recibir vacunas de refuerzo Junto a la foto, preguntó a sus seguidores sobre viajar con perros a Europa En este sentido, James y su esposa Alice son amantes de los perros siempre dueños de Mabel, Zulu, Inca, Luna y Nala La familia Middleton enfrentó la triste pérdida de su perra de terapia, ella, el año pasado La actualización llega días después de que la princesa Kate Middleton, hermana de James regresara a casa tras una cirugía abdominal muy pero muy importante la que sabemos se encuentra recuperándose actualmente En aquel momento, James expresó su apoyo a Kate y el cirujano colorectal, Gourger, explicó que su recuperación podría llevar de 6 a 9 meses El palacio de Kensington informó que la princesa está progresando bien y agradeció al equipo médico De hecho, la familia de Gales también expresó gratitud por los buenos deseos recibidos de todo el mundo Actualmente se dice que el mensaje de James es claro Pues resulta que el mismo ya ha dejado saber a miembros de la prensa que su hermana está mejorando plenamente y sobre todo después de que saliera del hospital De hecho, el mismo emitió un mensaje de apoyo de su hermana y de agradecimiento a los médicos por la compleja cirugía a la que se expuso Sin embargo, ahora se dice también que James Middleton habría irrumpido en directo de una manera monumental en un programa inglés al mostrar estos la última publicación de James y comentar sobre el mensaje de apoyo del mismo a su hermana Siendo esto un momento histórico, ¿no? Porque fíjense que James Middleton siempre ha tratado de estar alejado hasta cierto punto de los medios de comunicación Aunque obviamente es el hermano de la futura reina consorte de Inglaterra Obvio, pues, siempre va a tener los focos sobre él Es por esto que los programas de televisión en Inglaterra actualmente estarían citándolo y marcando sus irrupciones a través de publicaciones de este mensaje que les ha hecho llegar dando a conocer que la salud de su hermana progresivamente va en plena mejoría y pide también que continúen las oraciones por ella Pues definitivamente Kate los necesita más que nunca Te necesita a ti también que estás viendo este vídeo Necesita y requiere de tus oraciones, de tus mensajes hermosos Así que vamos a dejárselos acá abajo en el recuadro de comentarios Vamos a demostrarle que estamos con ella y a dejar también el país y las ciudades de donde estamos escribiendo para que sepa que desde todos los rincones del planeta estamos a su lado, apoyándola y animándola a mejorarse También te pido que le des me gusta a este vídeo para demostrarle al mundo que somos más lo que apoyamos la recuperación de Kate Middleton que los que puedan estar por allí diciendo e inventando quien sabe cuántas cosas Eso sí, antes de que te marches te pido que presiones rapidito el botón rojo que dice suscribirme así como la campanita así que aún no lo han clickeado para no perder detalle de todo lo que está pasando minuto a minuto, momento a momento con esta cobertura especial que tenemos sobre la familia real inglesa y todos los principales hechos noticiosos que siempre vas a conseguir aquí en primera mano Gracias por tu tiempo y por tu atención y te recuerdo que te quiero con toditito mi corazón